Música En Automovil Club TV, el mundo sobre ruedas, vamos a hablar sobre las multas, por eso me encuentro con Fernando Palacios que es el administrador de registro de infractores y nos va a contar cuáles son las multas más frecuentes que cometen los caleños Bueno, la multa más frecuente que cometen los caleños es no portar revisión técnico-mecánica y seguido por los motociclistas que no obedecen las normas de tránsito Sea cual sea el tipo de multa que se imponga, ¿qué tiene que hacer la persona infractora? Bueno, el infractor tiene varias opciones, una de las opciones es si no estás de acuerdo, venir y hacer controversia entre los primeros 5 días hábiles después de haber impuesto a la inflación o si acepta la inflación puede acogerse al 50% de descuento entre los primeros 5 días hábiles también previo a realización de curso de educación vial o puede obtener un descuento del 25% en el pago si realiza el curso de educación vial entre el día 6 al día 20 Si la persona no paga y tampoco ejerce su derecho a controversia, al día 30 se va declarado como moroso y se le podrá hacer un cobro coactivo Nos acabas de decir que podemos tener un descuento del 25% yendo a un curso, ¿de qué se trata ese curso? Bueno, el curso de educación vial es un curso que la ley exige, consiste en reeducar al conductor, por decirlo de una manera, sobre normas de tránsito y se educa su comportamiento como conductor ¿Cuánto dura ese curso? El curso dura mínimo dos horas ¿Y dónde puedo pagar las multas? Las multas las puedo pagar en cualquiera de nuestras sedes, tenemos una sede en Aventura Plaza, otra sede en Carrera, una en San México y aquí en la sede de Salomia Hemos visto que ustedes tienen campañas por diferentes medios para que los caleños paguen las multas, ¿cómo les ha ido con eso? Esas campañas nos han ido muy bien, una de las campañas que realizamos fue para los infractores morosos Son aquellas personas que cometieron infracciones antes del 16 de marzo del 2010 y la ley 383 les dio un año de plazo para obtener un descuento del 50% En ese año que esas personas acogieron ese descuento, obtuvimos un aumento en un 48% de los pagos con respecto al mismo periodo 2009-2010 ¿Y dónde se puede verificar si uno tiene multas? En la página serviciodetransitos.com tú podrás consultar si tiene inflaciones o no, también puedes llamar a nuestro contact center 485-9000 Ahí nuestros asesores te dirán qué inflaciones tienes y se debe y qué valor tienes y por supuesto te dirá si tiene algún descuento Caleños ya saben que pagar las multas tiene beneficios de descuento, así que paguen sus multas para que no sea un infractor moroso Y nosotros seguimos con más de Automóvil Club TV, El Mundo Sobre Ruedas ¡Suscríbete al canal!